La producción de carne de conejo utilizando forrajes como principal fuente de alimentación es una solución apropiada para el consumo de proteína animal en familias campesinas de bajos recursos que poseen predios pequeños y bajos ingresos. La mano de obra familiar es suficiente para implementar este sistema de cunicultura como solución a la seguridad alimentaria. Nos acompaña el día de hoy el señor Juan Gonzalo Londoño, quien es el coordinador de proyectos de la Fundación Aurelio Llano Posada. Juan, bienvenido al programa. Muchas gracias Germán y bienvenidos a La Finca La Pradera, un centro demostrativo que tiene la Fundación Aurelio Llano aquí en el departamento del Quindío. Juan, empecemos por contarle a los colombianos qué hace la fundación, a qué se dedica. La Fundación Aurelio Llano Posada nace más o menos hace 27 años, iniciamos como una fundación empresarial y ahora estamos trabajando, siempre ha sido del sector agropecuario, trabajando por el campesino de estratos bajos y para mejorar su calidad de vida. Entonces trabajamos muchas líneas desde la generación de ingresos hasta seguridad alimentaria, infraestructura, vivienda. Entonces todo el panorama que sea un desarrollo rural integral. Hablamos un poco más de esa voluntad que tuvo el doctor Aurelio Llano en ayudar integralmente a ese campesino de bajo estrato. El doctor Aurelio era una persona muy inquieta técnicamente, él inclusive fue el creador de la empresa de concentrado Soya S.A., pero además estaba muy arraigado hacia el campo, él es del municipio de Amalfi en Antioquia. Gracias a su gran filantropía, el doctor Aurelio quiso devolverle al campo todo lo que el campo le había entregado a él, con el desarrollo de su empresa de alimentos balanceados. Entonces él empieza a desarrollar actividades muy a nivel local en Antioquia y luego vamos creciendo hacia otros departamentos hasta que llegamos a un punto de tener proyectos, actividades en varias partes de Colombia. Hoy en día, luego de un planteamiento estratégico de la fundación, nos hemos concentrado nuevamente en Antioquia para manejar el tema de la integralidad rural. Juan, hoy vinimos a hablar de un tema muy especial y es de la cunicultura como alternativa de seguridad alimentaria. Hablemos de este tema, ¿cómo lo está desarrollando la fundación? Bueno, la fundación hace 10 años empezó un proyecto de seguridad alimentaria, basado en la producción de proteína animal en las fincas de los campesinos, entonces en sus propios predios. Necesitamos tener una especie que fuera fácil de reproducir, que además fuera fácil su alimentación, pero que al mismo tiempo dara un aporte real en su calidad de proteína animal. Entonces la cunicultura la estudió el doctor Aurelio y ve que es una gran posibilidad para los campesinos de escasos recursos encontrar allí una fuente de alimento sana, una fuente de alimento permanente, porque no necesitamos interiorizar nada, o sea, traer agentes externos, sino que el mismo conejo se puede reproducir en su finca, uno puede controlar su alimentación, su reproducción y tener permanentemente proteína animal. Ahora, también estamos trabajando desde el punto de vista cultural, porque el conejo siempre lo hemos visto como un animal de compañía o una mascota. Ya le estamos dando vuelco a ese paradigma y hemos encontrado que las comunidades, que el conejo no es ajeno a la cultura campesina colombiana. Mucha gente desde hace muchos años ha tenido conejo y lo ha consumido, entonces es concentrar esa información, recuperarla, darle técnica y hacer el paquete tecnológico y entregárselo a la gente totalmente gratis. Bueno, yo creo que ustedes manejan un esquema muy importante y es hacer toda la cadena en la finca y hay un establecimiento de bancos proteicos, de hierbas, de todo esto. Correcto, se trata entonces es de no importar nada al sistema, correcto, ni alimento, ni importar grandes condiciones de estructura, infraestructura y solo lo que saldría del sistema es la carne del conejo, es decir, el conejo lo estamos alimentando con los forrajes que estamos sembrando y fertilizando en la misma finca y los fertilizamos con el mismo estiércol y con el orin de conejo, entonces es una recirculación de nutrientes que nos ayuda a mantener el sistema. No tenemos que tener forrajes abonándolos con químicos, no tenemos que tener alimento balanceado, concentrados para alimentar los animales, no tenemos que estar repoblando la situación del animal mismo, es decir, cuando tú tienes otra especie como pollos o algo, los consumes y tienes que ir a volver a conseguirlos en el mercado. Y hay un punto muy importante que es la parte sanitaria, es decir, el conejo si es bien manejado, bien alimentado, no va a tener problemas sanitarios para la familia, ni tenerlo que estar vacunando o tenerlo que estar desparasitando, entonces el sistema para resumirte es un sistema integral en donde no necesitamos agentes externos sino un conocimiento claro, una técnica clara de producción y donde la gente se está beneficiando de esta técnica. Los forrajes y las instalaciones de los conejos deben adaptarse al comportamiento natural de este animal y a sus reacciones frente al medio ambiente al que son sometidos. Existen una gran variedad de alojamientos y fuentes de alimentación de acuerdo a la zona donde se ubica la explotación. Nos acompaña Caterina Bermúdez, quien es la administradora del Conejar Armenia y con ella vamos a hablar más profundamente del tema de los conejos. Caterina, bienvenida al programa. Bienvenidos al Conejar Armenia. Bueno Caterina, antes de uno tener conejos debe sembrar la comida, hablemos como de este tema. Claro, antes de poder tener los animales tenemos que prepararnos y alistar qué alimento les vamos a dar. Entonces como tenemos disponibilidad de tierra, tenemos la posibilidad de sembrar la comida de los conejos y no tener que depender de un mercado externo como el uso de los concentrados. Bueno, eso le quería comentar, hay muchas granjas que importan los insumos a la granja, pero ustedes tienen aquí unos bancos como de qué especies para suplir eso. Tenemos un banco de forrajes y tenemos diferentes especies, tenemos morera, ramio, quiebra barrigo, leguminosas, tenemos vitabosa, guandul, ese es principalmente nuestro banco de forrajes y fortalecido con las gramíneas, pasto, tenemos tres, imperial, mar alfalfa morado e india. Caterina, ¿hay un tratamiento especial que se le debe hacer a los forrajes antes de suministrárselos a los conejos? Claro, el tratamiento desde la misma siembra, en el manejo, en la cosecha, en la poscosecha debe tener un muy buen manejo. Entonces, primero la calidad tiene que ser variado y tenemos que tener cultivos en rotación. Entonces, se cosecha y se debe dejar deshidratar los forrajes como mínimo seis horas para evitar que los animales se nos timpanicen por excesos de agua. Bueno, ¿debe haber una relación estrecha entre el número de animales y las áreas en forraje? Sí, tenemos que tener la relación porque entonces en algún momento o vamos a tener mucho forraje y no vamos a tener los animales suficientes para la alimentación o vamos a tener escasez. Entonces, es supremamente importante determinar el área con los animales que vamos a tener. Bueno, muy bien. Ahora, ¿las instalaciones mínimas que uno debe tener para instalar conejos, cuáles son? Bueno, no, los conejos, igual que nosotros, necesitamos un sitio donde vivir. Esa vivienda tiene que proporcionarle al animal que esté protegido de los vientos, que esté protegido del agua, que esté protegido de los excesos de sol. Entonces, como mínimo, una casetica cubierta y una jaula donde ellos puedan estar confinados y nosotros poder tener un manejo sobre ellos. Bueno, en cuanto a las jaulas que deben de ser, de guadua, metálicas, ¿cómo deben ser? Bueno, afortunadamente en la región tenemos la guadua, que es un recurso natural disponible para todos los campesinos y entonces hacemos construcciones mistas, jaulitas con guadua y hay veces, si necesitamos, introducimos alambre. Bueno, ¿el conejo es muy ocioso y de pronto no se ruñe mucho la guadua? Se la ruñe si no tiene que comer. Básicamente, dele un buen alimento y él no va a tener la necesidad de roer la construcción. Bueno, en el tema del agua, ¿qué hacemos ahí con los conejos? Nosotros tenemos un principio. Si tú eres capaz de tomarte esa agua que le vas a suministrar al animal, se la puedes dar. Si no eres capaz, hay que hacerle un tratamiento al agua. Los conejos domésticos son originarios de España y del norte del África. Están ampliamente distribuidos por todo el mundo y comprenden muchas razas. Existen unas especializadas en la producción de carne y otras para la producción de piel. Caterina, ya tenemos el alimento para los conejos y ya tenemos las instalaciones. ¿Ahora con qué seguimos? Entonces, ahora necesitamos el pie de cría para poder obtener las sapos de esos animales. Bueno, uno debe definir cómo qué va a ser en cunicultura, si va a ser carne o va a ser piel. ¿Cómo es esa cosa ahí? Sí, dentro de la cunicultura existen diferentes líneas de producción. Entonces, o producimos carne o producimos piel o producimos pelo. Bueno, en este momento, pues la filosofía de la fundación es que la gente produzca carne. Sí, nuestro objetivo es que los campesinos puedan obtener carne de excelente calidad a través de este pie de cría. Bueno, entonces, un campesino ya accede al programa de cunicultura. ¿Y con qué debe empezar? ¿Debe empezar con un macho, dos hembras, un macho, cuatro hembras? ¿Cómo empieza? Bueno, en realidad nosotros entregamos una hembra y un macho. Digamos que ahí medimos un poco la voluntad y el querer de la familia campesina, la cual se vincula a nuestro programa y a largo plazo la idea es que lleguen a tener cuatro hembras y un macho. Bueno, ¿cómo empieza el acoso en la reproducción y cuánto dura la gestación? Se les entrega a los animales y a partir de allí los animales deben de cumplir con un peso y una edad adecuada para iniciar su ciclo reproductivo. Después de que cumplen con esos requisitos, inicia el ciclo reproductivo, la hembra es servida por el macho y solo en 30 días llega el parto, o sea que es un periodo de gestación muy corto. Después del parto, entonces la coneja dura con sus hijos, con sus gazapos, 40 días en lactancia. Ahí dejamos la hembra descansar 20 días, que se recupere, que tome nuevamente fuerzas para estar otra vez con el macho y a los 20 días la sirve nuevamente, o sea que tenemos un intervalo entre partos de cada 90 días. ¿Eso qué quiere decir? Que una conejita cada 90 días debe estar pariendo. Bueno, ¿qué cuidados especiales hay que tener ahí con los gazapos? Porque he oído decir que si uno los toca, la mamá los mata, ¿cómo es? Bueno, en realidad las conejas, digamos que son defensivas, ellas tienen que proteger sus crías. Entonces sí, lo ideal es no intervenir en el proceso del parto y estar muy vigilantes que no les falte la agüita, porque entonces si va a afectar, inclusive se puede comer los animales. Entonces toca es dejar que ella siga su proceso solita y estar muy vigilantes que el animalito no se salga del nidal, que no se caiga al suelo, pero en realidad entre menos los intervengamos mejor. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro pie de cría que es el que debemos cuidar y finalmente pues los gazapos son los que nos van a dar la carne. ¿Cómo es el tema del desarrollo del gazapo? Bueno, el gazapo nace, yo digo que es familiar de Shakira, porque nace ciego, sordo, pelado, entonces sí necesita de un cuidado especial, de un cajoncito donde la hembra pueda parir y puedan ellos, yo lo llamo la sala de parto y la sala cuna, porque es donde la hembra pare y es donde los conejos terminan de crecer. Entonces a los 15 días más o menos ya empieza el gazapo a explorar el mundo de la mamá, o sea que sale hacia la jaula. Y a los 30 días ya empieza a ingerir alimento sólido del mismo forraje que está comiendo la mamá, ya empieza a tomar agua y a los 40 días ya se los quitamos a la madre. Bueno, ¿y de ahí cuánto se demora el animalito para llegar a ser consumido? Bueno, con nuestro sistema de alimentación y nuestro sistema de manejo tenemos animales cebados de 2.200 a 2.500 gramos en 150, 160 días. Bueno, en el tema de las enfermedades, ¿cómo son los conejos? Son resistentes siempre y cuando haya un manejo adecuado. ¿Eso qué quiere decir? Que el animal no se moje, que el animal no esté expuesto a corrientes de viento fuertes, que los forrajes sean deshidratados, todo es cuestión de manejo. No hay un plan de vacunación establecido en Colombia por el ICA, entonces eso nos exige ser mucho más exigentes en la limpieza y en el manejo. Catalina, una familia promedio del padre, la madre y cuatro hijos, ¿cuántos conejos debe tener? Debe tener cuatro hembras y un macho, eso le va a permitir tener siquiera dos kilos de carne a la semana durante todo el año. La carne de conejo de granja es apreciada en el mundo entero como una de las fuentes de proteína animal de alta calidad. A pesar de las barreras de índole cultural que existen sobre su consumo, su utilización se viene incrementando cada día más. Es una carne con características muy similares a las del pollo producido en avícolas comerciales. Hablemos de preparación de la carne de conejo, porque la gente no está muy acostumbrada a comer conejo en este país, hablemos como de eso. Sí, y más en esta zona. Nosotros no estamos acostumbrados, no hace parte de nuestra cultura, pero es necesario empezar a consumir otro tipo de carnes y más la carne de conejo que es de excelente calidad. Entonces con las familias lo que hacemos es, además de capacitarlas en el proceso de sacrificio, hacemos clases de culinaria con ellos, donde con ellos mismos preparamos y manipulamos la carne. Bueno, hablemos como de esas preparaciones, si se hace guisada, si se hace frita, si hace el horno, ¿cómo se hace así? Bueno, hay que partir que la carne de conejo es una carne blanca, o sea que podemos hacer todas las preparaciones que acostumbramos a hacer con pollo. Entonces hacemos arroz con pollo, lo hacemos, inclusive hemos hecho tamales con carne de conejo y la gente tiene muy buena aceptación, en especial los niños. Entonces en preparaciones todas las que se hacen con pollo, asado, frito, guisado, ensudado, desmechado, con cebolla y tomate. Y en cuanto a conservación en la nevera, ¿cuánto puede durar? En la nevera, igual que una carne de pollo, igual es el mismo manejo que le tenemos que dar en refrigeración una semana, pero ya en congelación nos puede durar seis meses. Bueno, Catarina, ¿qué hacemos con la piel de los conejos? Con la piel, entonces con la piel tenemos tratamientos de curtido artesanalmente, solo con piedra lumbre y la gente, las familias inician, tienen iniciativas y hacen tapetes, moñitas para el cabello, billeteras, pero de una forma artesanal.